¿Quién es mi guía? ¿Vos sos mi guía? ¿Mulica? ¿Compraste casa nueva entonces, Maddy? ¿Este? ¿Estás caliente? ¡Más árboles! Muy eh... ¿Para vos? ¿Vamos acá? Caramel... Tres cosas... ¿Y gastamos cuánto? ¡Hola Madeline! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Vamos con las politicianes... ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Eh... El Parlamento... ¿El Parlamento? El Parlamento de Daneses. Vamos al Parlamento. Sí. ¿Me trancas la bici? ¿Puedes cerrar mi? Vamos. Teamwork. ¿Vamos por acá? Vamos Maddy. Yo te sigo, vos sos mi guía. ¿Eh? Sos mi guía. ¿Mi guía? Sí. ¿Quién es mi guía? Vos sos mi guía. ¿Mulita? ¿Cómo? ¿Mulita? Mi guía. Oh. Guide. Ah. Uh. Mi guía personal. Sí. Soy yo. Bueno, contame un poquito de la historia de... Eh... Eh... A la derecha... Sí. Tenemos un... Un edificio. Un edificio. Un edificio largo. Con... Un montón... De ventanas. Guau. ¿Cuánta información Maddy? ¿Cuántas ventanas? ¿Te preguntarme? No sé. ¿Cuántas? Te las podemos contar. Acá tenemos una... Un mapa. Un mapa. Un mapa. Un mapa. Eh... 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 Al... Algo... Palabras en daneses? ¿Entendés algo danés? Eh... Abajo es de... Inglés. Ah... 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 Tramposa. Chiqui. ¿Qué tienes adentro? Tengo un poquito de... Un conejo. ¿Quién? Un conejo. Rabbit. ¿Te muestro el conejo? Sí, sí, sí. Mostrá a mí. Está vivo. Está vivo. No podía faltar Maddy. No podía faltar el matecito. Bienvenidos. Bienvenidas. Al... ¿A dónde? A Sommerpo Gris Muset. Wow. ¿Habrás en ese? Un poco. Eh... ¿Hoy qué día es Maddy? ¿Ah? ¿Hoy qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es hoy? Eh... ¿Lunes? No. ¿Lunes? No. No, no, no. ¿Lunes? ¿Estás más perdida? Martes. Hoy es martes. Los martes hablo un poco de danés. No mucho. Ok. Martes es... Uh... ¿En qué? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Viste lo que hay? Oh, a tank. ¿Cómo se dice tank? En español. Tanca. Parecido. ¿Qué? ¿Cómo? Un tanque. Mira. ¿Cómo se dice short? Muy bajo. Muy bajo. ¿Quién? Este flaco. ¿Yo? Bájate loca, dale. Bájate loca, bájate. Este es mi... Nueva... Vehículo. No... Sí. Vehículo. Mi nueva adquisición. Para manera... Around the barrio. Para andar alrededor del barrio. Sí. Dale, Maddie, bájate. ¿Bájate? Sí. Está casapera. Bájate. ¿Cómo? Dale. No era que eras alta. Parkour, parkour. Te ayudo, te ayudo. ¿Y qué plan tenemos por hoy? ¿Qué plan? Sí. Perdernos en la ciudad. Perdernos. Losing ourselves in the city. ¡Qué poética! ¿Qué poética que estoy? ¿Compraste casa nueva entonces, Maddie? ¿Este? ¿Compraste casa? ¿Por qué no? ¿Eh? Mira. Qué lindo arco. El arco iris. El arco colores. Arco colores. No. Arco solo blanco. Arco solo blanco. Arco aburrido. Un chiquito fontanita. ¿Un chiquito qué? Fontanita. ¿Fontanita? Fuente. Fuente. Sí. Sí. Y... Lindo parque, ¿no? Flores. Sí. Pero... ¿Dónde estamos? No, no tengo idea. ¿Este casa compraste? Esa, sí. Mira, tenemos cena. ¿Cómo se dice en español? Peces. No, no, no. Este... Especies. Ah. Pez naranja. Mentiroso. El famoso pez naranja. Bueno, ¿a dónde vamos ahora, Maddie? La... Botánica. Al parque... Al parque de botánica. Al parque botánico. Al parque botánico. Botánico. Sí. Agarra la... La moto. Hace un poquito de ruido la bicicleta. Creo que es de... El engranaje. No sé qué mierda, ¿eh? ¿Cómo vas, Maddie? ¿Todo cool? ¿Todo bien? Muy, eh... Caliente. ¿Eh? Oh... No. ¿Caliente? No. ¿Estás caliente? Tengo calor. Tenés calor, ahora sí. Bueno, llegamos. Llegamos, llegamos, Maddie. Llegamos, Maddie. Sí. Un nuevo parking spot. Y todos los lugares en Dinamarca son así, llenitos de bicicleta. Muuuuucha bicicleta. Maddie. Muuuuucha bicicleta. Vamos por ver... Al mono. Ah. Este. Este. Uf. 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 Un barriar. Maddie, hace la cara del mono. ¿Podés hacer la cara del mono? Parece que... Hermanos. Hermanitos. Separados al nacer. Sí, y mi hermana. Estás un poquito gordita. ¿Qué? Qué lindo día es hoy. Qué lindo día, ¿no? Sí. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, Diné. Mucha Dinés, gente. Mucha Dinés, gente. Mucha Dinés, ¿no? Muchos árboles. Muchos árboles. Muchos árboles. Muchos árboles. Muchos flores. ¿Dónde estamos? En el parque botánico. En el parque botánico. Con mi mono. Para acá hay una colección espectacular, Maddie. Muy espectacular. Espectacular. Espero que es gratis. Si no, no se entra. Porque no tenemos un peso. No tenemos un peso. Un solo peso. Un solo peso. ¿Sabes lo que nos falta? ¿Eh? El mate. Unos mates, Maddie. Dame un mate. ¿Y sabes lo que necesito también? Sí. Hacer pipí. Bienvenida. ¿A dónde? A la garden botánica. Hace calor, ¿eh? El parque botánico. El parque botánico. Con Mary. Y su mate. Y mi mate. Y tu mate. Y tu mate. ¿Me contás un poquito de las especies que tenemos de plantas acá? Uh, demasiadas palabras. ¿Qué? Si me contás un poquito. Uh, mira. ¿Lo ves? ¿Pato? No, no es un pato. Es un feo. Es un pato negro. Pronta para... ¡Más árboles! Dale, loca. Dame un segundo. Se va un mate ahí. ¿Tomas a lo vos? No. No. A ver, a ver. A ver cómo se va. Mmm. ¿Para vos? Más o menos, ¿eh? Oh, cállate. Sí. Buscando para... Un lugar de pipí. Sí, un escondite. Un escondite secreto. Eh... Atrás de... De este árbol. ¿No? Pero, ¿dónde atrás? Uh, mire. Me parece que no es gratis. Ah, pero hay baño. ¿Se sienta mejor? Me siento mejor. Me mojé todo, pero no espichí. Es agua. ¿Qué pasó? No queremos pagar para esto. No hay un sope. ¿No qué? No tenemos un peso. No, no. No solo peso. Pero lo recomendamos, Madi. Sí. Obvio, porque... Hay mucha gente. Parece. Parece que está bueno. Parece que está bueno, pero... Nunca se sabe. Nunca sabes. Nunca sabes, pero... Venimos, volvemos mañana. Volvemos otro día. Sí, cuando... Después... De noche. Después... El día de pago. Después del día de pago. Después del día de pago. Después de cobrar. Sí. ¿Cómo se llama esto en español? Vibra. ¿Eso? Cebra. Sí. La cebra. ¿Y a dónde vamos ahora? Havnabab. ¿A dónde? Un lugar... Para nadar. ¿Vas a nadar? No, yo no. Pero... Mucha gente es daneses. Bueno, vamos ahí. Tomamos unos matecitos. Sí. ¿Y comer algo? Sí. Uh... ¿Cómo? Sí. Ahora tenemos uno de... Muchos de los lugares para nadar y salir en el agua. Y saltar, ¿no? ¿En Copenhague? Sí. Se puso... Está medio nublado ahora. ¿Nublado? Nublado. A bit cloudy. Sí. Ahora sí. Pero... Uh... Un flaco. Ahí va a saltar. Un flaco. ¿Vas a saltar, Madi? Vamos, flaco. Vamos. Uh... Decile que salte, Madi. Que no sea cagón. Parece que es un poquito... eh... Mier... ¿De miedo? Miero. Sí. Va a saltar, va a saltar. A ver... A ver lo que hace. Uh... Me da miedo. Vamos. Ahí, 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 ahí va. Ahí va. Salta o no salta? ¿Qué hace? Salta con un flip. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Si amaca. Si amaca. Uh, eso. Vamos. Muy atlética. Muy atlético. 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 Como yo. Acá tenemos muchos. Tienes gente. Sí. Nadadores. Tomando la sol. Tomando las nubes. El sol. ¿Dónde está el sol? Mirad, un poquito. Ahí está el sol. Un poquito, ¿no? Un poquito sol. Porque Tienes... Tienes gente... Son... Blancos. Son blancos. ¿Por qué esto? No como vos, vos sos. Vos sos una latina. Vos sos latina. Sí, sí, sí. Latina como qué? Segura. Segura. Latina como qué? Como latinos como mí. Qué día, ¿no, Madi? Qué solcito. Solcito caribeño. Solcito? Uf. Necesito, sniz. ¿Estornudar? Salute. Gracias. Salute. Hay que acomodarse. Nadar. Nadando, locos. Vamos a tomar unos mates. ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Vive? Vista. ¿Qué pista? ¿Qué vista? Mira. Acá. En otro lado. Más gente. Salto. Este lugar es muy lindo. Cuando hay un día soleado y lindo, y no entre semana, hoy entre semana, se llena. Se llena todo, todo, todo. Todo, 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 todo. ¿Qué piensas? Yogi. Estoy conectando. ¿Con? Con la madre naturaleza. Nice. ¿Qué tenemos? Tenemos hambre y poca plata. ¿Hambre con? Hambre y poca plata. ¿Plata? Poca plata. Tenemos hambre. Sí. Y poca plata. Hambre, pero tenemos... Poca... Solo un poquito pesos. Exacto. Ah. ¿Pero dónde vamos? Un café. Vamos al café a comprar algo... Por un... Snack. Para comer. Margarita. Oh, esa… Sí. No. Pero la스� quindi. Mosca. En la sala de base. узнаpare. No, sí. No, sí, inaal. Sí, gracias. Un sanguche. Muffin, ¿no? Un muffin. ¿Y qué es? ¿Un ice latte? Ice latte caramel. Un ice latte caramel. Tres cosas y gastamos ¿cuánto? 25. 25 dólares. ¿Qué les parece? ¿Barato o caro? ¿A vos qué te parece, barato o caro? Carísimo. Carísimo. Espero que disfruten el video. Denle like. Comenten qué tipo de video les gustaría ver. Qué les pareció lo más gracioso. Y no se olviden de suscribirse. Nos vemos pronto.